La reivindicación de la política Lula, un brasileño de origen muy humilde, pasó todas las penurias que un pobre puede pasar. Fue un hijo abandonado por su padre, vivió una situación de crisis hogareña, pasó trabajo, pasó hambre, finalmente se incorporó a una industria, se desarrolló como tornero, fue dirigente sindical, fue presidente del sindicato en el cual trabajaba y se fue construyendo un espacio político-social. El presidente Barack Obama en su momento lo describió como el político más popular del mundo, oigan esto, el político más popular del mundo, un hombre que ya bordea casi los 80 años de edad, lo que cabría decir de que en política, los políticos no se jubilan, o sea, siempre están activos y es importante resaltar esto porque en Brasil el juez Moro llevó a cabo una de las perversidades más grandes que pueden ocurrir en política, es la judicialización de la política. A ese grupo le cayeron encima, señores, de una manera que finalmente el juez Moro sacó de esa judicialización de la política un ministerio y finalmente sacó una senaduría en Brasil. Lo cierto es que los pueblos saben diferenciar perfectamente, más allá de la publicidad, más allá de la construcción de percepción, los pueblos saben identificar perfectamente quiénes han sido los líderes políticos que de la presidencia de la república han hecho programas sociales de alto impacto para ellos, quiénes han hecho política para las grandes mayorías y quiénes hacen política para un grupo muy reducido y muy específico. En Brasil se ha demostrado que con el pueblo no se relaja, con el pueblo no se relaja. El pueblo y su sabiduría infinita supo reivindicar a Lula y como bien han establecido aquí los compañeros de cabina, las elecciones tuvo que ser cerradas porque eran dos propuestas electorales, no eran tres propuestas electorales. Cuando hay dos propuestas electorales, entonces eso indica de que los proyectos se polarizan. Trayendo a Lula a la República Dominicana, mucha gente quiere ignorar lo que está pasando en América Latina con el proceso de cambio que se está dando, que se podría dar en nuestro país. Quieren ignorar como que los argentinos son de Marte, los chilenos son de Venus, los uruguayos son de otro planeta, los de Panamá son latinoamericanos que tienen situaciones similares, tienen situaciones económicas, tienen situaciones socioeconómicas. De manera que los pueblos latinoamericanos tienden en ir en olas. Recordemos la gran ola de la izquierda cuando Chávez aún vivía, cuando Néstor Kirchner también vivía. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que América Latina está caminando rumbo hacia un proceso que le está dando la espalda a los gobiernos de derecha, a los gobiernos vinculados, a los sectores empresariales. Vimos lo que pasó con Trump en Estados Unidos, hemos visto lo que pasó en México, hemos visto lo que ha pasado en Brasil, en Argentina, la izquierda está ganando espacio. En la República Dominicana, ¿quiénes podrían reivindicar a Lula? Desde mi punto de vista, hay dos políticos que pueden reivindicar a Lula. Dos políticos que en contextos muy diferentes han sido atacados, vilipendiados. Esos dos políticos son Leónel Fernández y Danilo Medina. Pero de esos dos políticos hay uno solo que está habilitado para presidir o para presentarse por la presidencia de la República. Si nosotros observamos, haciendo un paralelismo, respetando las características de cada uno, Leónel Fernández creó programas de alto impacto en la República Dominicana, igual que Lula da Silva en Brasil. Ambos líderes políticos construyeron una mayoría política en base a crear espacio de participación y también incorporar a muchísima población vulnerable que no tenía la facilidad de comer una vez o dos veces al día. De manera que estamos frente a un fenómeno, el fenómeno de Lula. No me cabe la menor duda de que se seguirá extendiendo en toda América Latina y la República Dominicana no escapa a esa situación. Gracias.